¿Me creerían si les digo que conoceremos a un mono que baila con una naranja? ¡El twist del Mono Liso! ¿Sabe, saben lo que hizo el famoso Mono Liso? A la orilla de una zanja, que asó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno Mono Liso, que de postre no la quiso. El valiente cazador, ordenó a su comitiva, que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono Liso en la cocina.